Mi configuración de clase para esta arma, dado que es extraña, igual que la Peacekeeper, le puse cargador híbrido ya que ya la había aplicado con el otro cargador y realmente la diferencia es poca, son 3 balas y pues a lo mucho, 3 balas y bueno, que mal. Empuñadora con, para cubrir el recoil horizontal, más alcance, recoil vertical y más el silenciador, creo que es un poco así, ya que no me fico tanto en el recoil vertical ya que es fácil de controlar, pero el horizontal si está, es más complicado. Y pues, infaltable para mí el estremecimiento, pero esto sí poco ya que está el otro que es de 40, 45%, así que pues, que te mate. Adelante No hay nada, es grande, buena ronda Bueno, que no hice en esa parte de abajo, pasan los golpes, pero no se va a ver. Se cae lleno ahí, en el carro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Otro? No, no, no. 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 Excelente la precisión, sí, bueno, pero está ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Enemy contact. Enemy down. Oh, nice. A bomb spotted. Nice. Nice one. Until he feels safe, we have to attack. It's all up, man. Look at the car, I love you. Perfect. Nice. Nice. Ataca. Ahí, ahí, ahí. No, atrás. Eres tonto. No me jodas. No veo la bomba. No sé si puedo atacar el avión muy rápido. Hele. A. No hay nada allá ¡Vámonos! ¡Nice! ¡Así se ganó! ¡Bro! ¡Qué discutido fue esto! ¡Ay, Dios! ¡Qué riquido! O sea, hice todo lo posible por ganar y wow, no lo logré breves 2.60 y 15, probabilidad de una experiencia ganada del 6666 y está, aparte de un poco más a ver pero excelente, ¿eh? No lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!